Y lo seguimos informando, Quito registra las nuevas lluvias más fuertes de los últimos 20 años. La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito, capital de Ecuador, informó que la ciudad ha soportado las lluvias más fuertes de los últimos 20 años. De acuerdo a la información oficial, en el sur de la ciudad se registró un promedio de 180 litros por metro cuadrado. En el centro de la urbe cayeron 80 litros por metro cuadrado y en el norte fueron 90. Las precipitaciones causaron deslizamientos, accidentes de tránsito, caídas de roca, de árboles e incluso dejaron a personas atrapadas en sus viviendas, además de inundaciones. Durante el último fin de semana, el Cuerpo de Bomberos de Quito recibió 167 llamadas de emergencia, 133 por gestión sanitaria, un incendio forestal, 7 incendios estructurales, 2 incendios vehiculares, 13 por inundaciones, 3 movimientos en masa, 7 materiales peligrosos y un rescate de montaña. Quito ha registrado de esta manera las lluvias más fuertes de los últimos 20 años y esto ha provocado preocupación en las autoridades. Lo seguimos informando en El Explorador.